El titular del Instituto Municipal de la Juventud en Celaya, Francisco Cano, confirmó que ya entregó al gobierno municipal sus propuestas de presupuesto a manejar el próximo año, en donde contempla un incremento al mismo, con lo que se espera atender a más jóvenes, pero sobre todo con mayor calidad. Francisco Cano dio detalles del documento ya entregado desde el pasado 6 de septiembre. Sí, bueno mira, ya el día 6 de septiembre entregamos el anteproyecto de presupuesto aprobado por nuestro consejo directivo del Instituto Municipal de la Juventud, es un presupuesto moderado relacionado al año pasado, en el cual bueno, estamos por ahí tratando de incrementar algunos apoyos para más chavos, estamos tratando de nuestros eventos que ya han sido un poco más masivos, bueno, cubrir otros aspectos que a nosotros como instituto nos pueden auxiliar y sobre todo, bueno, ya será parte de que la Comisión de Hacienda, bueno, tenga a bien aprobar los presupuestos en un futuro y por supuesto también ahí platicando con el alcalde, bueno, también algunas necesidades que tiene el instituto, ¿no? ¿Cuánto asciende este presupuesto solicitado? ¿Qué necesidades tiene? Mira, nosotros entregamos un presupuesto alrededor de 3 millones de pesos en global, ¿no? El año pasado recibimos un presupuesto de 2 millones 460 mil pesos. Manifestó que son varios los planes de desarrollo contemplados para el 2018. Bueno, son algunas necesidades, nosotros no, para nuestros eventos pues no contamos con tapango, lo cual, bueno, tenemos que solicitar algunas dependencias que nos auxilien con el tapango que tienen, pero muchas veces en los horarios y en los días que nosotros necesitamos pues no están ahí incluidos, ¿no? Entonces a nosotros pues tenemos que ejercer un gasto en sonido y en muchas cosas como logística, ¿no? Bueno, tuvimos la primera edición de la Expo Empleo Juvenil donde tuvimos que rentar los stands, eso también es un gasto y pues bueno, tenemos la proyección que se va a incrementar la participación de los jóvenes, entonces tenemos que incrementar también ese presupuesto para esos eventos, Caravana, Chile, Mole y Pozole, pues también le tenemos que ir incrementando, ¿no? Y de esta forma hizo una lista de varios puntos en donde asegura se requiere más presupuesto a fin de lograr que los jóvenes tengan mayores apoyos y mejores eventos. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vía Noticias, América Ortiz.